Hola amigas y amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video bastante interesante, ya que en esta ocasión me encuentro muy, muy, muy molesta. Últimamente con todo esto del coronavirus se ha desatado en una aplicación llamada TikTok una nueva moda que se trata de lamer productos o meterles el dedo o algo así. Se ha dado más con helados y se ha visto en muchos videos que van personas asquerosas, porque eso es ser asqueroso, y agarran un bote de helado, le meten el dedo o lo chupan y lo vuelven a dejar ahí. Y de esta moda, muchas personas han tomado el ejemplo, que yo no le veo el ejemplo, eso es una total bajeza, o sea, ¿qué clase de personas hacen este tipo de ridiculez? Porque ni siquiera es que te haga famoso y digas, ay, qué bueno, un ejemplo a seguir, no es simplemente una estupidez que te deja como una persona que no piensa, simplemente. Y la verdad, en este video me van a ver muy enojada porque estoy muy indignada por estos videos que han estado saliendo últimamente. y bueno, pues uno en específico de una tipa, de una adolescente o no sé, parece que está en un Oxxo y va a tomar una leche de Carlos V, le toma y la deja ahí. De este lado les voy a dejar el video. Como pueden ver, es bastante molesto las imágenes, le toma y vuelve a dejar ahí la leche, agarra una nueva y deja la que va a vio. Y la verdad es que me molesta bastante, ya que imagínate que un sobrino tuyo, un familiar, una persona a la que tú quieres va y compra un producto de esta asquerosa persona, que no sabemos qué estuvo haciendo ese día, qué comió, en dónde ha puesto su boca, qué microbios tiene, si está enferma de algo, no sabemos absolutamente nada. Y este no ha sido el único video, han salido muchos videos más de otras personas asquerosas y detestables que no sé por qué hacen esto, o sea, simplemente es un acto que no está cool, no es que diga, ay, qué chido, voy a hacer eso, me gustó, me gustó su ejemplo. No, es simplemente absurdo y no sé por qué hace esto la gente. Y de verdad que este nivel de inconsciencia que tienen, pues es algo alarmante y que personalmente me molesta bastante porque como te digo, imagínate que, no sé, para un sobrino de cumpleaños o simplemente tenías hambre y vas y te compras una leche o un helado porque se te antojó o lo que sea, y una persona asquerosa va y lo chupas, es bastante molesto porque imagina, tú le tomas y no sabes absolutamente nada de esa persona si está enferma de algo, pues es una simple enfermedad de ya sea coronavirus, hepatitis o alguna enfermedad herpes labial o algo así, no sabemos absolutamente nada de esa persona y esta asquerosa persona va y hace este tipo de actos y los graba porque aparte no es que los haga y ya, que es molesto, sino que lo graba para ser famosa en TikTok, o sea, qué clase de persona hace esto, esto no lo hace una persona que quiere ser famoso, bueno, si lo quieres hacer de la mala forma, por supuesto. Esta persona en específico, como pueden ver en el video, es una adolescente que le ve lo muy cool a hacer este tipo de retos que me molesta muchísimo y recientemente acaba de salir que, pues, obviamente se hizo viral y muchas personas como yo están molestas de haber hecho esto, no sabemos qué tipo de enfermedades trae, qué agarra, qué no agarra, qué comió, qué... No sé, pues simplemente en dónde estuvo, como para que haga esas cochinadas. Y recientemente en Facebook salió esta noticia, que se las voy a dejar de este lado. Y es que muchas personas, a raíz de que este video se hizo viral, de la mala forma, obviamente, porque no sé qué esperaba, y se hizo viral y muchas personas como yo, enojadas e indignadas, empezaron a investigar más sobre ella y sacaron su información, su perfil y muchas cosas más que, pues, es una consecuencia de su acto tan horrible. Ok, como pueden ver, hay un video de ella que está pidiendo disculpas. Yo ese video no lo he visto porque no me ha salido y lo voy a buscar a ver si es que lo encuentro, pero no me ha salido. De hecho, se me hizo muy difícil encontrar el video, el TikTok, donde ella hace esta asquerosidad. Y en cuanto la encontré, grabé mi pantalla porque temía que borrar el video y no pudiera hacer este video. En esta noticia que ven, que está pidiendo disculpas y que dejen de acosarla y que dejen de molestarla y que solo lo hizo por diversión. Yo, personalmente, jamás en mi vida haría algo así por diversión. Yo no le veo la diversión, no es que qué gracioso y qué cool y... O sea, simplemente no le veo lo gracioso. Se me hace que es una cosa asquerosa, que no sé por qué se está haciendo famosa y que muchas personas en Facebook y en otras plataformas piden que castiguen este acto. Y yo estoy de acuerdo, pido que castiguen a esta persona que hizo esto porque no sabemos qué tipo de enfermedades tenga y qué tipo de enfermedades nos puede pegar a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, a quien sea. Porque quien sea puede comprar ese producto. Sus disculpas no van a ayudar a nada, solo va a ser que la gente la odie más. Y como les digo, no es el único video. Hay otro video de este asqueroso señor. En este caso es un señor, ya está grande como para que haga este tipo de actos de moda porque ni siquiera se... O sea, no le veo el chiste, simplemente. Y por supuesto que estoy de acuerdo con que castiguen esto. Porque no sabemos, les repito, ya sé que les he dicho muchas veces, pero no sabemos. Y no debe de permitirse este acto. Sí estoy de acuerdo en que castiguen. Bueno, la adolescente que salió a pedir disculpas, sus disculpas no van a arreglar nada y no van a quitar que ese producto ya se haya vendido. Y este señor, bueno, este señor ni se dignó a pedir disculpas. Simplemente le valió. Lo que personalmente también es algo que me molesta es que a esta persona, a este señor, nadie lo está acosando, nadie le está sacando su información, su nombre, nada de eso. Se quedó hasta ahí y no ha pasado nada. Y a la otra chica, sí, muchos se le han ido encima. Y pues, no sé, esto se me hace un poco machista. Y los dos tienen la misma culpa. Los dos han hecho ese acto tan asqueroso. Yo personalmente pienso que por más que pida disculpas, no va a arreglar absolutamente nada. Y pues sí, sí estoy muy enojada. Sí, simplemente sí es algo que me indignó mucho. Y la verdad es que a raíz de esto me ha estado dando desconfianza de comprar productos en tiendas porque yo no sé qué clase de personas han ido y han hecho este tipo de retos. Así que siempre que vayan a comprar productos de lácteos o no sé, un helado o algo así, asegúrense de que esté bien cerrado. Y si lo notan que no está cerrado bien, que no está sellado, simplemente agarran el producto, llévenlo a la gerencia y digan que este producto está abierto y que tengan cuidado y comentenle esto que ha estado pasando para que evitemos que personas compren estos productos y se puedan enfermar de algo de estas personas horribles. Y pues sí, te recomiendo que cheques muy bien cada producto que vayas a comprar porque no sabemos, actualmente esta generación está cada vez peor y hacen estupideces cada vez peor. Y pues no sé, simplemente asegúrense de que esté bien cerrado. Y con estas personas espero que tengan su merecido porque no es justo lo que hicieron. Eso ha sido todo en este video, espero que te haya gustado mucho. Si es así, regálame un like, coméntame qué opinas de esto, comparte y suscríbete para más videos así. ¡Chao!